En 1938, un año antes de la invasión nazi a Polonia, que daría por iniciada la Segunda Guerra Mundial, científicos alemanes descubrieron la fisión nuclear, confirmando parte de la teoría de la relatividad del físico Albert Einstein. En base a esta novedosa y descomunal fuente de energía, Alemania estaba en condiciones de desarrollar una poderosa bomba. Si lo lograba, el mundo estaría rendido a sus pies. Einstein había renunciado a su ciudadanía alemana cuando Hitler asumió el poder. Durante toda su vida había apoyado valores humanitarios y pacifistas. Sin embargo, cometería un acto del que se arrepentiría toda su vida. En agosto de 1939, escribió una carta al presidente norteamericano Franklin Roosevelt, advirtiéndole sobre la necesidad de competir con Alemania en la carrera por la evolución de un nuevo armamento atómico. Conjuntamente con Inglaterra, Estados Unidos comenzó entonces el desarrollo de un arma capaz de liberar energía por fisión nuclear, para ser usada en contra del poderío nazi. En 1945, Alemania es invadida y los nazis son obligados a rendirse. Sin embargo, la guerra aún no ha finalizado. Las fuerzas aliadas concentraron su mirada en un frente que había rechazado la rendición incondicional. Japón. Harry Truman, el nuevo presidente norteamericano, continuó con la política de Roosevelt en el desarrollo de la primer arma nuclear. El ensayo del explosivo tuvo lugar en la base de Los Álamos, Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Estados Unidos decidió que el modo de finalizar la guerra sería desparramar el nuevo poderío bélico sobre los japoneses. En la madrugada del 6 de agosto despegó un bombardero B-29 rumbo a la ciudad japonesa de Hiroshima. En sus entrañas, el avión piloteado por el coronel Paul Tibbetts, transportaba a Little Boy, la primer bomba atómica que sería utilizada contra seres humanos. Los relojes se detuvieron a las 8.15, hora en que el Enola Gay dejó caer la bomba sobre la población civil. 80.000 personas murieron instantáneamente y el 90% de la superficie construida desapareció. Los pocos sobrevivientes sufrieron profundas heridas en la piel. La radiación emanada condenó a las futuras generaciones a padecer enfermedades genéticas y cancerígenas. Cuando la bomba llegó, me vió un flash y estaba buried en la oscuridad. La dos storiedos building, que era mi casa, con 8 rooms en la casa, me quedó en pieza y me quedó en pieza. Mi esperanza es que la gente de Japón va ahora realize que más resistencia a las fuerzas de la nación, ahora united en la enforcement de la ley y justicia, va a ser absolutamente futile. Hay tiempo, pero poco tiempo, para los japoneses a salvar themselves de la destrucción que se enfrenta. Un día después, el 9 de agosto, otra bomba fue arrojada sobre otra ciudad japonesa, Nagasaki. A los pocos días, Japón capituló y el 2 de septiembre, el general MacArthur recibió la rendición a bordo del acorazado Missouri. Hiroshima fue el triste escenario del arma más atroz. La bomba y sus miles de muertes debieron haberse evitado.